Sí, estamos todavía a la espera, Pato, Beatriz, de que comience. En cualquier minuto se van a escuchar las primeras notas que va a interpretar la doncella de hierro, la banda inglesa de Iron Maiden, que toca aquí en el Estadio Nacional. Le vamos a mostrar a mi espalda todavía algunos rezagados que vienen llegando a última hora para ingresar al estadio. Pero nosotros les contamos que hace un rato, sí, ya tocó Slayer, la banda del chileno Tom Araya. Mira, ahí ustedes pueden ver algunas escaramuzas, algunos problemas, seguramente derivados de... Nosotros pudimos percatarnos durante la tarde de la venta de entradas falsificadas. Mucha gente que compró sus entradas y eran falsas se quedó sin poder ingresar. Y hemos visto durante la tarde cómo Carabineros ha tenido que intervenir en varios intentos de avalanche. Que es el término utilizado para quienes no tienen entrada y quieren lograr ingresar por la fuerza. Pero como les contaba, hasta ahora ya son pocos los que faltan por ingresar para escuchar de una vez por todas a Iron Maiden, que viene en su séptima visita a Chile. Esta vez, mira, ahí tú puedes ver cómo están actuando Carabineros. No sabemos específicamente qué fue lo que sucedió, pero han habido problemas durante la tarde, menores en todo caso. Este es uno de ellos. Les decía esta vez Iron Maiden en su tour Maiden England. Y como les contaba por séptima vez en lo que es la semana de paraíso para los metaleros chilenos, porque el viernes va a estar también Black Sabbath en el Teatro Monumental, teloneado por Megadeth, otro grande del metal mundial. Así que los fanáticos metaleros están muy, muy, muy contentos con esta semana. Vamos a escuchar algunas de las impresiones que pudimos recoger durante la tarde, mientras estaban haciendo el ingreso familias, papás con sus hijos muy pequeños, a que conozcan el mundo del metal. Escuchemos. Y como hay personas vendiendo entradas falsas y nadie está haciendo nada y muchas hemos perdido plata en ellos. ¿Ustedes les vendieron entradas falsas acá? Sí. ¿Qué pasó que no las compraron antes? Es que... Es que... En realidad es que el tiempo. Sale una barata siempre afuera. También es una... Ansioso, me imagino, por escuchar a Iron Maiden en su séptima visita a Chile. Por supuesto, sobre todo con mi hijo y la primera vez que viene y es estirándole lo que es el metal y la cultura metalera. ¿A ti qué te parece venir con tu papá al concierto? Bien, me gusta mucho. ¿Te gusta el metal también? Sí. ¿Has aprendido a conocerlo con tu papá? Sí. ¿Están grabando? ¿Están grabando? ¡Oh, güey, recibo, ansioso! Iron Maiden, Slayer, hermano. ¿Toma raya, chileno? Sí, un chileno de corazón, hermano. Mira, escucha. ¿Tenía entrada? No. ¡Ay, la cura de Banacho, no más, cabro! ¡Ay, nos vemos! Hoy le doy un mensaje al conjunto de la banda. Les agradecimos que vengan todos los días a Chile, cada año. Ahora, los queremos mucho. Oye, Slayer, Slayer ya está tocando con Tomaraya. Está dentro, está dentro. Suena, suena, sí está dentro. Y estamos esperando para entrar y todos felices, todos ordenaditos. Padre. Padre, hijo. Padre, hijo. Yeah, man. Puro Iron Maiden. Buena semana, Palm Metal. Iron Maiden, está Slayer con Tomaraya. Viene Black Sabbath también. Lo mejor, compadre, aquí en Chile. Por favor, subiendo la fila, güey. ¿Estamos bien para el Metal este año, tú, Alex Inchey? Compadre, lo mejor aquí en Metal en Chile, somos los mejores fanáticos de todo el mundo, compadre. Estamos esperando el viernes, en la previa, en la previa. ¿Tienen entrada ya? Sí, estamos listos, compadre. Y para el viernes igual tenemos entrada. ¿Usted, socio, está listo? Ah, no. Está arreglado. Está arreglado, lo viaste. Ja, ja, ja.